¡Suscríbete al canal! La gente se ha quejado, entre ellas, es que cuando enciendes la linterna, la linterna se ilumina de dos colores, tanto de color amarillo como de color blanco, voy a ver esto para que lo veáis, si os fijáis, a ver si enfoca, vale, si os fijáis, aquí tiene una luz amarillenta y arriba la tiene como, bueno en verdad es blanca y amarillenta, vale, pero se parece que es como blanca y rosa, por lo menos lo que se ve a priori, pero la gente se queja absolutamente de todo y bueno, pues he visto la aplicación en XDA que me ha parecido bastante interesante traerla, ya que hay gente que necesita, pues con el terminal, pues unos ciertos colores para no sé qué, pero si necesitas luz blanca o luz amarillenta o las dos, pues os voy a traer una aplicación que he visto en XDA, hace falta ser usuario root, evidentemente, porque te va a pedir los permisos y se llama, os le voy a enseñar ahora mismo, que estaba por aquí, si no me equivoco, Godly Torch, este que estáis viendo aquí, vale, una vez que nos la descargamos, que encontraréis el enlace en la descripción, que por cierto, aquí está registrado en XDA para descargársela, vais a encontrar tres botones, uno que es el master, a partir de ahora voy a hacer el vídeo sin luz, para que veáis un poco la diferencia, vale, un momentito, voy a apagar la luz, vale, apago aquí, y ahora voy a apagar, bueno, no hace falta que apague el foco realmente, eh, si encendemos aquí, vamos a ver que utiliza los dos colores, voy a poner así para que veáis que utiliza los dos colores, si por ejemplo utilizamos simplemente, pues, vamos a quitar el master, vamos a poner el yellow, veis que es la luz, es amarillenta, vale, y si quitamos esta, y ponemos esta, veis que es la luz blanca, hay gente que, bueno, pues, como todo, ¿no?, pues, a lo mejor para cierto, no sé, cierto proyecto, o cierto momento, le hace falta una luz u otra, y esta aplicación cumple con su cometido, la cual, pues, bueno, si queréis tener las dos encendidas, pues, encendéis las dos, ahí veis que es un color más cálido, vale, utiliza la blanca, y la amarillenta, si queréis tener simplemente la blanca, como os digo, color blanco, o si queréis tener, eh, simplemente la amarillenta, eh, esto, bueno, lo podréis llegar a entender si, por ejemplo, fuesen luces independientes, a la hora de grabar un vídeo, te dejas utilizar, pues, cual quiere, lo podréis llegar a entender para dar unos colores, pues, más naturales, en blanco o en amarillento, pero, simplemente, yo, a día de hoy, lo he probado simplemente con la linterna, no lo he probado con la cámara, es más, dudo que funcione, vamos a verlo, vamos a hacer una prueba, voy a poner el amarillento, voy a abrir la cámara, ah, pues, mira, sí, sí funciona, si queréis quitarle ahora el flash, no, cierto que no es, vale, si queréis ponerle el flash, vamos a ver, si le damos ahora, a la linterna, no, ahora mismo no nos hace caso la linterna, hay que poner, con el programa, primero, vale, hay que poner primero la luz amarillenta, nos vamos a la Google Cam, por ejemplo, hacemos la foto, no, sigue tirando de las dos luces, eh, por eso os digo que, bueno, es una aplicación que, a lo mejor le puede ayudar a alguien en un cierto momento, porque necesita una luz u otra, pero ya os digo que, no sé, la traigo porque me ha parecido interesante verla, pedí permiso root, podíais controlar qué LED quería que funcionara, y digo, bueno, pues, le voy a traer porque, como ya os digo, hay gente que se queja absolutamente de todo, y esta aplicación, pues, puede venir muy bien. Así que, nada, os voy a hacer la prueba ahora con la luz apagada, o sea, sin el foco, para que veáis cómo es, eh, cómo se ve, y bueno, pues, me despido aquí, encontraréis la descripción, en la descripción del vídeo, el enlace para que lo descarguéis, y listo. Voy a apagar el foco, vamos a hacer la prueba para que veáis cómo funciona. Esta es la luz amarilla, la quitamos, ponemos la blanca, la quitamos, y utilizamos la doble, vale, pues, simplemente con esto, nos vamos a despedir, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, un saludo, y hasta la próxima.